Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos, sobre los cursos y diplomados que el Colegio de Economistas dicta y que son muy valiosos para las personas que quieren convertirse en emprendedores, conocer de manera profesional cómo utilizar la economía en esos emprendimientos. Y ya conversamos sobre los cursos que en materia de avalúos dicta el Colegio de Economistas, pero también en el tema de evaluación de proyectos. Dictan varios cursos. Por favor, doctor Chirinos, háblenos de eso. Sí, hay un diplomado de formulación y evaluación de proyectos. Abarca alrededor de ocho cursos donde está la formulación propiamente dicho de proyectos económicos, evaluación, proyectos agropecuarios, proyectos sociales, formulación y evaluación cada uno, proyectos turísticos, y finalmente termina con un análisis de mercado. Es muy importante, doctor Francisco Chirinos, este tema para las personas que están preparando sus planes de negocios para conseguir financiamiento para sus emprendimientos. Por cierto, Gerencia para Todos también está dictando conjuntamente con el Colegio de Economistas el curso que se denomina la máquina financiera, cómo emprender, y el curso de negociación que también estamos dictando en el Colegio de Economistas. Y quisiéramos los datos, las personas que estén interesadas, personas, empresas, instituciones que estén interesadas en participar en estos cursos que deben hacer, con quien deben colocarse en contacto. Bueno, deben comunicarse con el colegio a través de su correo, que es coleeconomistas, arroba gmail.com, con dos e, coleeconomistas. Y por los teléfonos también, 0212-762-0535. Excelente. También pueden escribir a gerenciaparatodosya.com. Ya regresamos para continuar esta conversación con el doctor Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXGN Funtant es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.